Mi pueblo, pueblo de la perpetuidad, con mi determinación, mi fuego y el volcán de mi venganza, con el anhelo de mi sangre por mi tierra y mi casa, he escalado la montaña y combatido en las guerras, he vencido el imposible y cruzado las fronteras. Mi nombre es Basel Anbar. Me llamo Mahmoud Abu Arram. Soy de Palestina, de Gaza. Estudiante palestino del tercer año de medicina integral comunitaria. Lo que está pasando de verdad en Gaza, en mi ciudad. Es una masacre, eso no se llama una guerra. La guerra cuando hay un equilibrio de fuerzas entre los dos. Esa es la tercera guerra, lo que están haciendo ahí en Israel. Están acostumbrados ahí. Aunque los asilos caen. ¿Qué van a hacer, Mahmoud? Uno dice, si voy a caminar ahora, no sé si seré el próximo muerto o no. Eso, claro, ocurre también por el silencio mundial. Por el silencio de muchos países árabes y, claro, de todos los otros países. Que saben la realidad, pero a veces la transmiten no con la claridad ni con la transparencia. Los medios de comunicación están vendiendo una imagen tan falsa, pues, de la realidad. Y están mostrando como si fuera Israel, es la víctima. Pero eso no es verdad. Todo el mundo lo sabe. El mundo libre lo sabe. Mi pueblo, pueblo de la perpetuidad, con la voluntad de los vientos y el fuego de los fusiles, y la determinación de mi nación en la tierra de la lucha. Palestina es mi hogar, Palestina es mi fuego, Palestina es mi venganza y la tierra de la resistencia. Hay una resistencia en mi país y gracias a Dios que están aumentando, mejorando la resistencia. Como nadie en este mundo está apoyando a nuestra causa. Mensaje a los niños, mensaje a las mujeres, mensaje a los viejos, mensaje a todos los palestinos que están resistiendo. Palestina es que no se rindan, aunque yo sé que no se rindan. No necesitan mensajes, porque cada palestino sabe su causa, sabe que un día va a tener esta tierra libre, va a tener la libertad, que esa ocupación no va a durar mucho. Porque es un pueblo que defiende su causa justa. Un día la piedra va a ganar. Un día la piedra va a ganar.